Señores voy a cantarles con tristeza esta canción Al cantar este corrido me destroza el corazón Les cantaré aquí la historia aunque me cause dolor Gonzalo Mata Carrillo por todo es muy conocido Por alumnos de Agüezarca él siempre fue muy querido Por esa gran enseñanza fue mi profe preferido Estado de San Catecas, tierra que lo vio nacer Guadalajara que listo, ay le tocó fallecer En los brazos de su madre a sus hijos quería ver El cáncer en sus pulmones con gran paciencia sufrió Pero ese fue su destino, el señor se lo llevó En junio 95, el 19 murió Y hasta Agüezarca, sombrerete, pariente y San Antonio de Padua Y ánimo compa Fernando y Nancy Mata con mucho cariño De agua cerca, sombrerete Gonzalo se despidió Y a San Antonio de Padua le rezaba una oración Mientras su madre llorando le daba su bendición Sus hijos solos quedaron sin el cariño de un padre Con fuerza y con valor, aún les queda su madre Que Dios te tenga en el cielo, siempre fuiste un hombre amable Sus padres y sus hermanos aún les causa dolor Los recuerdos y la esencia que Gonzalo les dejó Los consejos que me diste, esos me los guardo yo Paro más que andan volando por la iglesia y el portal Alegres porque en el cielo Gonzalo descansa en paz Y cuando tus hijos crezcan, siempre te recordarán